Una cosa que uno a veces no entiende, lo de ayer la mesa de la unidad da una rueda de prensa anunciando, sorpresa hay que ayer anunciaran la participación en las elecciones. A veces uno en este programa es odioso, es molesto, porque yo he comprobado que a la gente no le gusta que le digan la verdad. Yo siempre he dicho que la verdad, por dura que sea, es la verdad. Y no es que aquí no criticamos, aquí también criticamos al chavismo, pero ya nosotros sabemos lo que es el chavismo. ¿Qué sorpresa puede tener igual ayer? ¿Qué sorpresa nos iba a dar la mesa de la unidad con la participación? Ninguna, ninguna sorpresa. Pero fíjense, hay algunas cosas de lo de ayer. Yo quería puntualizar en el programa de ayer, incluso hay una declaración mía que la dimos en el programa de Patricia en vivo el 19 de febrero. Y fíjense que yo no, oye, qué memoria la de Patricia. Yo no me acordaba de eso que había dicho. Es que el 19 de febrero de este año nosotros habíamos anunciado que la oposición iba a participar en las elecciones. ¿Cuál es la sorpresa de eso? Pero es que además, yo le decía ayer a Patricia que la oposición siempre ha participado en elecciones. O sea, en el 2017 participaron en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, de gobernadores, de gobernadores. Ahí fue donde fue electo Juan Pablo Pérez. Ganó y después no se quiso juramentar, etcétera. Ganó Leidy Gómez, ganó Barreto Sira, ganó el de Mérida, no recuerdo ahorita el nombre. Es tan inocuo que ni el nombre se le recuerda a uno. Y Alfredo Díaz, Alfredito Díaz en Nueva Esparta. Y Juan Pablo que no se juramentó. Para las elecciones de alcalde, como MUD, con los símbolos de los partidos, no participó. Sin embargo, el Nuevo Tiempo sí participó. Y AD, en los estados donde ganó, también participó. Y entonces Ramos Alúz salió, ah, está fuera del partido. Mentira, nunca sacaron a nadie porque todo eso era acordado. Mentira, eso estaba todo acordado. Participaron. Los alcaldes del centro del país participaron. Y está Chacao, Baruta, Laquillo, etcétera. Participaron. La mayoría, pero hubo una gran derrota. Pero allí también la oposición participó. Uno de frente y otro disfrazado. El Nuevo Tiempo de frente, porque nunca ha sido inhabilitado. Y otro disfrazado. AD también participó. Y en algunos otros casos disfrazado. En el 2018, que fueron las elecciones donde Maduro fue reelecto, según él, también participó en la oposición. Ah, pero no lo hicieron de frente. Mandaron a Henry Ramos, a Henry Falcón. Mandaron a Timoteo Zambrano, que viene de AD de un nuevo tiempo, etcétera. O sea, mandaron a otros figurones, pero también participaron. Ah, solamente que no fue de frente, con excepción. Claudio Fermín, me dijo a don Claudio, 2018. Y ahora vienen, vinieron las elecciones de la Asamblea Nacional y no participaron la mayoría. Sin embargo, AD participó. Sin embargo, los gobernadores de AD, que hoy son respaldados por la mesa de la unidad, participaron en diciembre. Llevaron sus candidatos a diputados y participaron. Yo no estoy inventando nada. Eso que está diciendo usted ahí es mentira. Yo no estoy inventando nada. Ahí están los hechos. Nos remitimos a los hechos. Entonces, ¿qué de extraño tiene que ahora hayan dicho que sí, que no, que caiga un chaparrón? No, no. Desde febrero lo advertí. Por eso es que decimos en factores de poder, la verdad está de moda. Saludos a la gente de las Islas Canarias, que ya están en horas del mediodía. Y a toda la gente que nos sintoniza desde Venezuela, desde Perú, Panamá, Colombia. Saludos a Colombia, las colombianas, que eran mojas. Las cubanas también son bellas. Yo les confieso que hay una mujer que a mí me tiene loco, de verdad. Hace un programa, creo que en la mega, en la noche. Es una belleza. Bueno, rompemos un poquito los esquemas. Ayer, como buen leguleyo, más que político leguleyo, o político leguleyo, quiso edulcorar, quiso justificar la participación. De la oposición en estas elecciones. Por cierto, vuelvo a aclarar, yo sí estoy de acuerdo con las elecciones. Claro que estoy de acuerdo. La vía es electoral, pero con condiciones. Las tenemos ahorita, las condiciones. Hay condiciones con una Fuerza Armada roja, rojista, chavista, leninista, marxista, y fundamentalmente chavista. Tenemos esas condiciones. Con un CNE chavista, porque no es que... No, y ahí tiene dos representantes de la oposición. Allí los representantes los puso el chavismo. Felicito a Delsa Solorza. Ella, Delsa, por cierto. Coherente. La gente mira la coherencia. Una sola pieza. Los políticos tienen que ser de una sola pieza. Esos políticos que van para acá, van para allá, se acomodan. Bueno, ayer Henry quiso justificar y él dijo, palabras más, palabras menos, para justificar la medida. Tengo aquí algunas notas. Dicen ellos, ¿cómo vamos? Nosotros no estamos. Ah, digo así. Y Guaidó dice, que ellos no están cuando participan. No están reconociendo a Nicolás. No, 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 nada que ver, dice Henry Ramos. Lo que están es reclamándole. ¿Y cómo lo vamos a reclamar? Participando. ¿Cómo vamos a activar esos participantes? Diciéndoselo. Eso puede ser con el diálogo. Pero una cosa es que tú reclames. Una cosa es que tú busques a la persona que te ofendió, que te vilipendió, o que te maltrató, y tú se lo digas y le reclames. Y otra cosa es que tú participes. O sea, yo te acuso a ti de asesino, entonces voy a una reunión y también empiezo a matar gente. Algo más o menos. Muy poquito tirado por los cabellos. O sea, Henry ayer quiso justificar que ellos no están reconociendo a Nicolás. Fíjense de Lejulegui. Lo que pasa es que lamentablemente yo participé en esa rueda de prensa vía Zoom, pero no me dejaron preguntar. Cosa rara. Porque yo le iba a preguntar, bueno, ¿cómo usted dice que no está reconociendo a Maduro? Y yo hago una pregunta. Yo se lo hubiera querido hacer a Henry Ramos. Cuando, si algún gobernador o algún alcalde, o varios alcaldes, o varios gobernadores de la mesa de la unidad ganan, ¿cómo se van a referir a Nicolás? ¿A quién van a invitar a los actos? ¿A quién le van a solicitar presupuestos? ¿A Guaidó, el presidente de Internet de Papel, o a Maduro? ¿Le van a decir a Maduro dictador? ¿Le van a decir a este gobierno régimen? Pregunto yo, solamente pregunto. Yo soy cabezón, pero soy un poquito bruto. O sea, esa era la pregunta que yo le quería hacer. Explíqueme eso. Después que usted sea electo, gobernador. Es más, una vez que usted sea candidato, ¿quién puso ese CNI? Y pregunto yo, ¿quién puso ese CNI? Ah, Juan Pablo, tú que no te quisiste juramentar en el 2017. ¿Quién puso ese CNI? ¿Quién puso esa contraloría, Juan Pablo Guanipa? Que tú no te quisiste, tú no quisiste reconocer al gobierno, pero cuando tú estás esperando la habilitación de un contralor que puso la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué estás reconociendo? ¿Saben qué es lo que pasa? Que en política también se usa, admitir errores, pedirle disculpas a la gente. Si la vía era electoral, ustedes siendo coherentes, si la vía es electoral y ahora no la van a abandonar, primero tenían que pedirle a la gente, perdón, disculpen, cometimos un error y no participaron en diciembre, pero ahora sí. ¿Por qué no participaron en diciembre y ahora sí? Porque será por eso, por los billullos, por los dolarillos que hay para las campañas. Digo yo, no era importante tener unos diputados, aunque no fueran mayoría, igual va a pasar con las gobernaciones. ¿Ustedes creen que van a ganar la mayoría de los estados con este sistema electoral? O sea, a ese nivel de ingenuidad hemos llegado. Entonces, queda claro que la oposición sí ha participado, sobre todo. Queda claro que Henry, lo que intentó ayer, no lo logró. Para que estemos claros, no se justifica la participación. Porque una cosa es que tú te diriges y otra cosa es que tú participes. Evidentemente, me decía un amigo, bueno, porque si tú estás en la cárcel, tienes que entenderte con el PRAN. Claro, si estoy en la cárcel, yo me entiendo con el PRAN, pero yo no participo de lo que hace el PRAN. No sé si está claro. Ahora, otra pregunta que yo hago. Ayer también, en el programa de Patricia la expliqué un poquito mejor. Criticamos bastante. No hay democracia interna en el Chavijo. Lo criticamos ayer bastante, bastante, bastante. En el pasado, lo que se hizo, ese pleito que hubo en el PSUV, que hasta denunciaron la participación del narcotráfico, se cayeron a trompadas, pero hicieron primarias. Aunque sea, como dice uno, guardaron las apariencias. Ahora, yo quisiera que me explicaran cuál fue el método con el que escogieron los candidatos en la oposición. ¿Por qué si desde febrero ellos siempre han sabido que iban a participar? ¿Por qué no hicieron primarias, encuestas, asambleas? O sea, qué sé yo. Ah, pero hubo alguno de ellos que se han venido haciendo encuestas para decir que están ganando. Y encuestas. Mira, esta encuesta dice que él gana. Y esta otra cosa también dice, o sea, fíjense el maquiavilismo de Henry Ramos, Alud y compañía. ¿Cuál fue el método? Pregunto yo, pregunto. ¿Fue más democrático hacerlo a dedo que hacerlo como lo hizo el PSUV? Entonces, ¿dónde está la moral? Y qué casualidad que el 99% de los escogidos son de AD, de Un Nuevo Tiempo y de PJ. Voluntad Popular creo que no está participando. O está, pero no está. Yo no sé el rollo. Ustedes saben que para entender un poquito a Guaidó hay que buscar un traductor. Creo que se puede salvar Escarano. Todavía no hay candidato en Carabobo, pero Escarano pudiera ser uno de los pequeños partidos que pudiera tener un candidato a gobernador. El resto, todo viene de AD, de Un Nuevo Tiempo y de Primera Justicia. Oye, qué democracia tal. A Lápiz le quieren echar cuchillo en Caracas. Quieren poner al caraqueño Tomás Guanipa porque ahora descubrieron que Tomás Guanipa es caraqueño. Sí, porque él es de la Trinidad, pero es la Trinidad de Maracaibo, no es la Trinidad de Caracas. Entonces, tuvo un poco de años afuera y entonces ahora llega y dijo que, él dijo que renunció a ser embajador de Guaidó para incorporarse a la negociación. Yo advertí que era para ser candidato y los hechos me lo están demostrando. Lo que viene es hacer candidato. Entonces le están pasando la guillotina a Ecarri en Caracas. O sea, esto es democrático. Que todos los cargos importantes sean AD, Primero Justicia y Nuevo Tiempo. Entonces, ¿qué método utilizaron? Fue democrático. Ahí les dejo eso. Ahí les dejo esa para que me la responda. No van los partidos pequeños, cuando más, no sé, alguna o qué otra alcaldía tendrán por allí. Pero además, fíjense que están creyendo que Maduro no va a tener protectores. Es que la figura del protector no interesa. Cuando gane X, él viene y le da todos los recursos al alcalde de su preferencia o el funcionario, por ejemplo, en el caso del Zulia y Corpo Zulia, en algunas regiones hay corporaciones, a eso le van a entregar los recursos. Pero sigo sin entender. Entonces, ayer también le pasaron la guillotina a otros porque no los habilitó la Contraloría. Entonces, ¿cómo fue eso? No sé, no me queda claro por qué la Contraloría habilitó a unos sí y a otros no. Ahí hay una mano pelua. De la propia oposición. De la propia oposición. Y lo que pasa, entonces ellos dicen, no, porque ustedes no proponen nada. Primero, yo no soy ustedes. Yo no soy ni de María Corina. Y a María Corina la respeto. Admiro su coherencia. No comparto su plataforma política, pero admiro su coherencia. Aquí, el 22 de noviembre, los voy a ver. Y no me digan que no sabían. Ojalá los problemas del país se resuelvan. Claro, ahora entiendo por qué están buscando quitar las sanciones. Porque evidentemente, imagínese usted que Manuel Rosales llegue a gobernador del Sur con el problema de la gasolina. Se lo van a comer vivo. Bueno, entonces, ¿para qué te elegimos gobernador? ¿Para qué no resuelvan? Entonces, él necesita resolver, que le resuelvan el problema de la gasolina antes. O sea, ahorita quien está defendiendo el tema de las sanciones es la propia oposición. Es más, Ledema. Lo que pasa es que Ledema no profundiza. Dijo que la Corte Penal Internacional, en la Corte Penal Internacional estaban haciendo lobbies algunos opositores para que a Maduro no lo procesaran. Y parece que tiene razón Ledema. Porque qué casualidad que lo de la Corte Penal Internacional está guardando el sueño de lo justo. Qué casualidad, ¿no? Lo que pasa es que Ledema, repito, se quedó allí. No profundizó. Pero eso también sería bueno investigar. Bueno, el 22 de noviembre veremos, a ver, y ojalá el país se enrumbe y ojalá el país encuentre derroteros mejores. Pero ustedes creen que estos tipos van a salir así. ¿Cuál es la salida? Presión. O sea, hemos desaprovechado la presión normal y natural. Cuando hubo el desastre de Cuba, de la dictadura cubana, ¿por qué en Venezuela no hubo una oposición que se montara y levantara a la gente en solidaridad con Cuba? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué hemos perdido la conexión con las grandes mayorías? Yo no, los políticos. Pregunto yo. Entonces, bueno, les quería dejar... Ah, bueno, y yo no entiendo también lo de los presos, ¿no? Porque ahí está Gilbercaro huyendo del país por persecución. Chico, pero estos presos, estos perseguidos políticos sí son raros. Claro, y andan por todo el país. Y yo recuerdo cuando decían por ahí uno que él tenía orden de captura y la mano derecha de él me lo encontré en un bar bebiendo aguardiente y con mujeres disfrutando. Entonces, ayer el Patricio Poleo, por cierto, para terminar el programa, hacía unos señalamientos importantes, ¿no? En ese tema de las persecuciones. O sea, son raros. A unos sí y a otros no. O sea, uno no termina porque algunos como que tienen coronita de oro. Perdonen que me extienda. Repito siempre a los que no les gustan estas cosas que no vean el programa porque era necesario hacer estas reflexiones. Sin sorpresas, la decisión de la mesa de la unidad ayer y la oposición va a participar esperando ganar algunas gobernaciones, algunas. Si el gobierno inteligente lo va a hacer para compartir responsabilidades, ya no va a ser solamente culpa de Maduro la situación del país, sino también de la oposición que está participando. Y las averiguaciones, los señalamientos, por ahí viene el caso de Monómeros, de Sidgo. es que hay señores, hay señores, lo que viene no es fácil, lo que viene no es fácil.